Las imágenes marianas alcalainas, como nunca antes se habían contemplado, a través de la muestra Mater Misericordiae. La muestra surge por una idea que viene principalmente, de nuestro concejal de Cultura, Juan Ángel Pérez, en el que él quería exponer un poco el patrimonio que tiene Alcalá en torno a la imagen de la Virgen María. Y teniendo en cuenta que estábamos en el año de la Misericordia, que estábamos y que estamos, se le pidió al vicario de pastoral, nuestro paisano alcalaino, Paco Rosales, que nos hiciera una catequesis, un recorrido en torno a la figura de la Virgen y al año de la Misericordia. Entonces, bueno, eso es lo que de alguna forma se ha conseguido aquí en el convento de Capuchino. Se han expuesto las imágenes de la Virgen, que de alguna forma representan cómo la Virgen siempre ha ido acompañando a Jesucristo en su vida, desde su creación por Dios Padre, su encarnación, su vida pública, y luego su pasión, muerte y resurrección, hasta la asunción de la Virgen al cielo, con la figura de la Virgen de la Aurora, y el simplicado del Rocío como Pentecostés, ya la venida del Espíritu Santo. En este espacio, María es esperanza, angustias, estrella, dolores, rosario, soledad o rocío. Todas las cofradías alcalainas han colaborado en esta muestra tan única. No ha sido nada fácil. Hay mucha gente, son muchas cofradías las que han hecho falta que se pongan en marcha, y la verdad que ha sido muy complicado. Tanto conseguir primero que todas dijeran de traer, tener en cuenta que muchas imágenes de las que hay aquí son titulares de cofradías, y eso en algunas cofradías hasta tiraba para atrás. Al final se ha conseguido, y ya te digo, ha sido muchísimo trabajo, y además coordinar para que a la hora de vestirla estuviera la titula sola con las personas que la visten habitualmente, en fin, que ha sido bastante laborioso. Bueno, las imágenes más vistosas para la gente ahora ya que se acerca Semana Santa, pues lógicamente son las dolorosas, que son las que procesionan, son las que quizás más devoción, junto con la Virgen de la Cabeza y la de Loura y el Rocío, tienen, ¿no?, cuando la gente viene. Tenemos en Alcalá varias dolorosas, que aquí las tenemos representadas, estrellas, angustias, esperanzas, dolores, rosario y soledad, seis, si no me he comido ninguna, y, bueno, corresponden a su cofradía cada una, la de la que es titular o titular junto a un Cristo, y todas las cofradías se han volcado, han colaborado, en venir, en colocar a la Virgen en un horario preestablecido, y traer a su vestidor, vestirla, prepararla, para que el domingo estuviera todo listo para la inauguración. Mater Misericordiae se recoge también en un libro, editado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real, que aporta todos los detalles de las imágenes, cuadros y enseres, que pueden verse hasta el próximo 13 de marzo, en el convento de Capuchinos. Pues mira, además se ha editado un catálogo, que es un reflejo de lo que es la exposición, y quizás sea hasta incluso, está mejor que la exposición, en tanto en cuanto, aquí te pone una ficha, de lo que es cada una de las imágenes, te hace una referencia de la talla, de quién es la talla, de la época que es, y de si es una virgen, de cuándo procesiona, que eso aquí no está puesto en lo que es la rodilla. ¡Gracias! 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 ...cuando alguien está dentro de una cofradía... ...o en este caso del montaje de la muestra... ...se da uno cuenta del proceso que tienen las cosas... ...que no es apto llegar y pegar... ...que estaba pensando en lo que se tarda en vestir una dolorosa... ...porque yo la verdad que siempre he sido más de... ...de la Virgen de las Mercedes, una Virgen de Gloria... ...que tiene menos proceso para vestirla... ...pero cuando desde hace unos años he empezado a conocer un poco... ...el mundo de las dolorosas... ...y también se ha empezado un poco a mejorar... ...y a tomar en serio el que vayan bien vestidas... ...todo muy medido, ya con el manto, con el color litúrgico... ...que se vistan periódicamente... ...un vestidor, podemos decir, profesional que se traen... ...pues te das cuenta de lo que se tarda... ...del proceso tan costoso, tan meticuloso... ...del arte que hay que tener para ciertas cosas... ...entonces yo lo que pregunto es de tener un anécdota... ...lo que me quedo es con el montón de horas que me he tirado... ...viendo vestida la Virgen, yo lo que le digo a la gente... ...yo calculo que de puerta para dentro puede haber... ...alrededor de un millón de alfilares... ...porque es que entre todas... ...yo no sé los alfilares que le ponen... ...ni cómo se los ponen, vamos yo no se pone ni un plieguecito... ...pero ya te digo la verdad que me quedo como, bueno, con eso". En unos días volveremos a verlas como de costumbre... ...portadas por sus costaleros... ...seguidas de sus bandas... ...tras un reguero de velas y la típica nube de incienso... ...que llama en procesión... ...mientras tanto, conviven bajo el mismo techo... ...compartiendo los tesoros de un patrimonio... ...que es nuestro, que es de todos.